Y regresa otra vez desde la nueva marca Solitario Mayas Internacional Junto a Revelación Records Maestro, dale duro con la misma humildad de siempre Ya te marchaste Juan Brita, ya no me importa que llores Ya te marchaste Juan Brita, ya no me importa que llores Que pena me he dado a tu amor, no vale la pena cortar Que pena me he dado a tu amor, no vale la pena cortar Tucuragua, Cotopaxi, Latacuca, Ipabura, Buencarlojas, Suárez Solo cantando y llorando, sigue fingiendo mi vida Solo cantando y llorando, sigue fingiendo mi vida Pero mi hijita te dejo, sabiendo que no sufrirás Pero mi hijita te dejo, sabiendo que no sufrirás Biblia, Ramón, Durán, Pachala, Santo Domingo de Nostachina Esa guitarrita, angelito, póngale sabor Costa, sierra, oriente y Galápagos Pensaste que voy a llorar o rogar Tu platito de siempre, Solitario Mayas Juraste amarme siempre, por los caminos que andamos Juraste amarme siempre, por los caminos que andamos Solo recuerdo, nos quedan de un tierno mamoncito Solo recuerdo, nos quedan de un tierno angelito Y esto va, es de Bolívar, para Chimborazo, Juamote Cantando, bailando, andaras, al mismo tiempo lloraras Cantando, bailando, andaras, al mismo tiempo lloraras Me cuenta que anda triste, solo pensando en mi nombre Me cuenta que anda triste, solo pensando en mi amor Mi cariño grande, para todos los medios de comunicación Y para ti, mi amor Como tú lo dices, solo la muerte hará que me olvide Muchas gracias mi pueblo querido Dios es bendiga, conmigo será hasta la próxima